hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal seguimos con la demo de pro evolution solver 2017 y bueno hoy día vamos a ver un partido entre un poco clásico argentino boca y river los uniformes está teves con azul y la blanca azul la más bonita river blanca y la roja esa cara no sé quién será parecido uno de los que siempre ponen ahí de los de hacer relleno vamos a ver solamente sustituciones automáticas para no estar saliendo cada rato y no es el estadio estadio es como no ser como no al azar sobre todo al azar y por qué me ponen bueno al azar no nada entramos y ya saben que te suscribes en el canal si no lo han hecho denle like compartan si les gustó el vídeo síganme en mis redes sociales abajo en la descripción dejo todos los links para que puedan suscribirse nada vamos a ver ahora las cinemáticas del camp now boca en esos river clásico argentino ahi está teves orión ojalá que no se haga un blooper buenas gráficas bueno me gustan mucho las gráficas que está logrando konami con este nuevo pez pero lo que nos sigue molestando todo son las licencias no vamos a tener que no es posible que queremos jugar un partido entre el barça contra el m de madrid no o sea un m de madrid no es que es un real madrid o un rc madrid madrid no no es así pero bueno vamos a ver si al final es real por el momento se sabe o en las no y tenga toda la liga española licenciada vamos a ver si la francesa la francesa creo que si la tiene la holandesa también las tienen licenciadas la inglesa no sé si la tendrá licenciada salvo que hay unos equipos por ahí le falta licenciada alemana pero la alemana creo que ella es fija de fifa así que no sé si podrán hacerlo pero bueno vamos a ver vamos a ver vamos a comenzar con el partido vamos con todo dale 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 bo dale 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 bien pasado puta no llega voy a echar al oro muy fuerte la sensibilidad de los botones realmente está fuerte para que hay que apretar un poco más despacio de lo habitual porque si no se te va toda la fuerza y pasa lo que nos acaba de pasar es un chucha tremendo reflejo del arquero muy bien los arqueros hasta el momento los otros morteros que estuve jugando todos los arqueros me han sorprendido realmente porque vean esto vean el arquero excelente los reflejos oh cuidado excelente las movidas que están haciendo pero esta va ahí mostrar ayuda esta madre muy fuerte que me volvió a pasar también hay nadie ahí regresó el marcaje cuerpo a cuerpo no se si en el yo regresó porque no se si en el en el P16 estaba pues no lo encontraba así que puedes poner a que un jugador esté marcando y jodiéndole la vida a otro todo el partido y lo hace ya lo vimos en un en un video del Barça con Macherano creo que fue Macherano lo puse a a joderle la vida a Nillo Torres y lo le hizo todo el rato así que me gustó mucho eso esta madre detrás dale dale abajo hey que paso ahí dale a ver adelante esta madre no me dejan esto no podemos sacar los centros eso quiere decir que han mejorado mucho la defensa uy que fue no se olvidó han mejorado mucho la defensa ya no se abren uita madre que paso ves ahora ponen por lo menos ponen las piernas los defensores ya no ya no se dejan ahí todos abiertos todos de ahí que les hagan el gol por todo lado dale bien a ver a ver a ver júntense júntense no huevón no pensé que está adelantado hasta que joder puta madre más fuerte no puedes patear huevón ah de lado a ver por ejemplo ahí la defensa se queda para esperando a que pasen pero vean la reacción del otro jugador como se mete de frente sabe sabe ir al hueco bien por la inteligencia artificial que han logrado con con el peso ahí está por arriba bien está vale ve como se lanzan estos defensores carajo muy bien hecho la inteligencia artificial de los defensores está muy bien se lanzan quitan no se quedan parados regresan los arqueros saben mejorados me gusta me está gustando me está gustando me está gustando hay el hueco malo esto es con jugos no hay más fuerte no puede patear bien como vieron se mueve de frente al hueco arma en la jugada otra vez a ver los hacemos lo mismo no para atrás vamos para atrás para atrás para atrás para atrás dale teves dale piapacho puta madre todos también se meten no van a hacer nada dale dale ahí quita papá quita 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 ahora no estoy jodiendo mucho tampoco qué le he hecho bebé puta madre le meten los pies hasta por la boca dale quita gana 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 bien bien ganado bien ganado bien ganado no era el que yo quería pasar pero bueno así me di cuenta me di cuenta que yo estaba dirigiendo para otro lado mientras que miraba al jugador que corría por otro lado ay uy mierda me quebró uy dios déjala salir déjala salir ahí huevón a dónde vas ese orión se molesta se molesta orión todos arriba huevones gana 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 muy bien corre peguero si estás corriendo sigue corriendo bueno hay una falla ahí bueno no es una falla no sino que no tú tenía que regresar a su posición y bueno por eso no sigo corriendo no creo que se sea una falla me gusta mucho esta animación que todos vienen a hacer la cámara ojalá se ponga nuevas animaciones firmas firmas de de contratos a la gente le gustaba por ejemplo el el pes 13 para mí uno de los mejores te metía en buen buen gol te metía en personaje te metía en te hacía creer que tú realmente eras el jugador te te hacía creer que tú eres el que estaba firmando recibiendo la pelota así que más animaciones serían por favor gente de Konami hagan buenas animaciones aunque sea entrevistas fotos más cosas así mejorar las celebraciones como la niña asciende en realidad bueno el pez tiene buenas celebraciones recuerdo que salía una animación una celebración no alguien hacía una celebración y al toque pez la subían otro al juego en el pez 13 lo que era animado sacaba otra celebración crecieron ronaldo la ponían rápida en una actualización no sé una sola celebración y nos tenía bien bien informados bien al día con todo ojalá 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 sea buen trabajo buena parada en dos toques el arquero uy weón una etapa a dos tiempos como le dicen bien carajo dale teves dale teves puta madre teves yo recuerdo un cuando veía fútbol argentino antes era me volví hincha de boca por y y no te volví hincha sino nada porque porque te gusta o nada sino me encantaba como jugaba me gustaba pero estoy hablando de la época de Debes Abundancieri antes de antes de que te salga de de boca y me ponía a ver fútbol argentino solo por por boca ahí conocí a river también de qué pasó también que tenía river lux en el arco me acuerdo una máquina era y y y era buen fútbol bueno sale teves no ya bueno todo el macho todas esas cosas y y no entiendo por qué no lo consideran en la selección creo que ya no va para la selección no sé no sé bueno son cosas de los seleccionadores no pero nada bueno era nada una historia que les quería contar y seguimos con la demo también muy bien los los defensas me ha gustado mucho como mejoraba la inteligencia oficial de los defensas de los arqueros sabemos está muy buena y está un poco más difícil hacerle gol ya no se les chorrea el gol por todo lado ya no se les pasa la pelota nada estaban muy bien están ahí contentos tranquilos hasta que estemos haciendo puro cambio para adelante para adelante papá carajo que esta quita 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 no te ocupa vale te largas todavía bien bien goreota vale bien los arqueros a para que muy bien ahí pasa pasa bien 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 ¡Métete, métete, métete! ¡Métete, que te foleen! ¡Gol, carajo! ¡Uy! Cuando hay contacto jugador con jugador, el mando vibra. Por ejemplo, ahí, ¡ay! ¡Tum! ¡Pum! Ahí también, que chocaron. El mando parece algo mejor. No me gustan los llores, carajo. Parecen dos tubos ahí puestos. Pero bueno, es algo que ya se darán cuenta y lo cambiarán. ¡Quita, quuita! ¡Bien, carajo! ¡Uy! Sacó la mano el arquero. Otra muy buena reacción de los arqueros. ¡Carajo! ¡Puta madre! Al final me haces el gol, huevón. ¡Ay, carajo! ¡Piculichi! ¡Piculichi! ¿No? ¡No se pronuncia la S! ¡Tama! Bueno. Es la reacción, fue la reacción. El ánimo del jugador es lo que vale, como dice ahí en el... En las especificaciones. Falta, falta. ¡Sí! ¿Sabes qué sí te falta, compadre? ¿Sabes qué sí te falta? Bueno, vamos a sostener el... ¿Dónde se va, huevón? ¡Puta madre! Vamos a sostener el empate, a ver si es que podemos irnos a penales y ver las animaciones de los penales. ¡Puta madre! ¡Vamos! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡No nos van a cagar! ¡Muy Dios! ¡Puta madre! Lo primero que digo es que vamos a sostener el empate. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Me vuelven a ganar al final! ¡Puta madre! ¿Para qué peña? ¡Puta madre! ¡Puta celebran, celebran! ¡Puta terrible, carajo! Si hubiesen ganado la copa. ¿Y estos hueones? ¡Pasaos están con un chance de sonar! ¡Ay, carajo! Bueno, nada, muy buen partido. Están muy bien. Hay que recalcar que en la defensa, los arqueros están muy bien. Muy bien, miren esta atajada. Las animaciones también están por ahí. Se han visto algunas nuevas. No serán las que nos guste, pero bueno. Está bien, está muy bien. Las caras, todo está bien hecho. Los gráficos, ¿sí? Por ahí van muy bien. Han mejorado mucho. Vamos a ver qué hace fifa, ¿no? Para poder ganarle al pez. Y nada, bueno. Suscríbete si no lo has hecho. Comparta. Comparta, digo, comparte. Dale... Dale me gusta si te gustó el video. Sígueme en mis redes sociales. Acá abajo dejo los... Los links en la descripción. Y nada, nos vemos en otro video. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.